Hola a todos, hoy os voy a enseñar algunas compritas que he hecho en el Black Friday porque tenía que aprovechar para reponer unas cuantas cosas y bueno, también alguna cosita nueva ha caído, no os voy a engañar Lo primero que os quiero enseñar no es ni de cosmética ni de maquillaje pero me compré una freidora de aire, o sea, es de estas freidoras que no hay que utilizar apenas aceite y me compré la freidora más pequeñita de la marca Kosori que es de 3.5 litros que para dos personas es suficiente, bueno incluso para tres personas está fantásticamente bien de tamaño os lo comenté por Instagram y me dijisteis que cuando estuviese utilizándola durante unos cuantos días que os contase qué tal, y os digo, es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo para la cocina o sea, es que la utilizo todos los días, desde que me llegó todos los días ya sea para la hora de comer o para la cena, la utilizo todos los días es increíble lo rápido que se cocina, además lo sabroso que queda la comida o sea, el pescado, la carne, he hecho unas patatas tipo fosters o sea, que es que están para chuparse los dedos o sea, bueno, sé que eso no es muy sano pero o sea, me encanta, es de las mejores cosas que me he podido comprar para la cocina, para cocinar y es que estoy súper contenta si queréis que os comparta alguna receta en Instagram, porque ahí como es más rápido y tal pues decidmelo en los comentarios que yo encantada la comparto pero ya os digo, o sea, es que estoy súper contenta y menuda compraza de Black Friday lo primero que os quiero enseñar es algo que me han enviado aprovecho este vídeo y así os lo enseño y es este set de Lush la cajita me parece preciosa, o sea, es que me parece una monada y es que dentro de esta cajita vienen cuatro productos de la gama Snow Fairy si conocéis Lush, sabéis que esta gama solo la sacan en Navidad y dentro de esta cajita vienen cuatro productos viene el bote de 100 gramos del gel de ducha de Snow Fairy y os digo, que aunque no abras la caja, o sea, sin estar abierta el olor es que, o sea, traspasa el cartón la gama Snow Fairy, por si nunca la habéis olido, huele a chuches o sea, huele bastante dulce y luego lo que trae también es el acondicionador corporal que si os da un perezón terrible utilizar hidratante sobre todo ahora en invierno, los acondicionadores corporales de Lush yo os los dejo muy recomendados porque te los aplicas en la ducha luego los retiras con agua y es que se te queda la piel súper hidratada el tamaño del acondicionador corporal que viene es de 50 gramos y luego viene una bomba de baño de Snow Fairy y además la bomba de baño, o sea, tiene un tamaño bastante considerable y lo último que viene es una burbuja de baño que esto tú lo puedes utilizar entero o ir partiendo trocitos y meterlo debajo del chorro de agua y esto te hace muchísimas burbujas creo que de cara a estas fechas navideñas pues este set como regalo es que yo creo que es un puntazo en la web de Lush tenéis diferentes sets más caros, más baratos que este y también tenéis otros sets de otras gamas en Look Fantastic aproveché el Black Friday para comprarme algún producto que me apetecía mucho probar y el primero que os quiero enseñar es este serum para el cabello que es de la marca Grow Gorgeous he visto a mucha gente utilizar este serum y la verdad que me apetecía mucho probarlo porque comentan que el pelo crece más rápido os digo, a mí el corte de pelo que yo tengo me gusta pero hubo un error de cálculo y es que yo no me puedo atar el pelo o sea, no puedo hacerme un moño sin ponerme 200 horquillas y yo para los quehaceres en la finca pues necesito atarme el pelo no puedo estar trabajando la tierra y con el pelo suelto o sea, eso es algo que me supera entonces como siempre que me tengo que poner un moño estoy poniéndome 229 horquillas pues digo, voy a comprármelo a ver si me crece un poco más el pelo y pues ya ese problema lo soluciono y es que de los dos serums que había pues yo me he ido a por el Intense que es un poco más caro pero creo que de los dos es con el que más rápido se notan los efectos yo lo voy a probar a ver qué tal si a mí esto me funciona o no me funciona y a ver si me crece un poquito y puedo atármelo pero bueno, lo dicho que si lo habéis probado me encantaría escuchar vuestra opinión en los comentarios también he aprovechado para reponer el número 0 de Olaplex es un producto que yo utilizo siempre en conjunto con el número 3 y he de reconocer que sí que yo noto la diferencia de utilizar el número 3 solo a utilizarlo en conjunto con el número 0 yo las primeras veces que empecé a utilizar Olaplex yo no me compré el número 0 y si soy sincera digo, no sé qué tanto hype tiene este producto, el número 3 o sea, yo tampoco es que note que me haga mucho entonces lo que sí que hice fue comprarme el número 0 porque este producto lo que hace es potenciar los beneficios del número 3 después de estar utilizando durante unos meses los dos productos juntos bueno, primero el 0 y luego el número 3 sí que es verdad que he notado resultados tengo el pelo, o sea, lo que es de puntas de medios a puntas mejor que nunca o sea, yo no he tenido el pelo tan bien desde hace muchísimo tiempo y es más, antes de cortármelo yo ya tenía el pelo bien lo único que me apetecía un cambio porque estaba harta del pelo largo y por eso me lo corté simplemente pero sí que es verdad que, a ver si tienes el pelo súper mega chamuscado o sea, es que eso no hay Olaplex que valga ni Milagrito a la Virgen de Covadonga o sea, eso olvidaros o cortáis o no hay recuperación pero si tenéis el pelo seco si tenéis las puntas abiertas que no es algo muy exagerado pues sí que es verdad que el pelo o sea, la calidad del pelo cambia por completo yo al principio os digo era un poco reacia utilizarlo porque no veía muchos resultados pero es que ahora o sea, lo utilizo cada semana o cada 15 días y es que a mí ahora que los productos de Olaplex no me falten porque me funcionan muy bien me compré este factor de protección solar en Look Fantastic que es de la Roche-Posay es de la gama Anti-Helios y me lo compré porque vi el vídeo de la rutina de maquillaje de Bad Yal y a pesar de que no es una persona a la que siga sí que es verdad que yo todos los vídeos de Vogue me los veo porque me encanta ver a la gente cómo se maquilla su rutina de belleza y ella utilizaba una bruma como factor de protección solar aunque ella utilizaba la de cuerpo yo vi que había una específica para cara que además para pieles grasas pues funciona muy bien porque hace que no te brille la piel yo a pesar de que la tengo mixta pues dije bueno me la voy a comprar porque a mí el miedo de estos productos es que luego me dejen la piel como muy grasa así que la voy a probar a ver qué tal porque ya os digo dice que es invisible o sea y además aquí trae Anti-Shine Mist así que me apetece muchísimo probar este factor de protección solar en este formato sobre todo para reaplicarlo lo siguiente que me compré en Look Fantastic fue este producto de la marca Oye y esto fue una recomendación de una chica que me hizo en los comentarios para que veáis que yo no cae en saco roto pues me dijo que había un spray de la marca Oye que era un Memory Mist este producto es un protector térmico te protege el pelo hasta los 232 grados este producto tiene además una tecnología que es como que el pelo hace que se te queden los rizos durante más tiempo o sea digamos que esto como que te prolonga el peinado que tú te hagas porque tiene memoria o sea esto es muy raro yo no lo entiendo pero hoy por ejemplo lo he probado a ver mañana como me levanto con los rizos o sea quiero probarlo ahí bien 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 antes de deciros si esto pues a mí me funciona o no pero eso de que tenga memoria o sea a mí esto si funciona me encanta y el último producto que me compré en Look Fantastic todavía no me ha llegado y es que hice un segundo pedido porque pusieron al 50% la marca Kerastase así que lo que hice fue reponer mi protector térmico todavía no lo he terminado pero aprovechando que se me quedaba a 14 euros el protector térmico de Kerastase que tanto me gusta y que lo veréis en mi vídeo favoritos de cosmética de este 2021 pues dije uy o sea me lo voy a comprar y aproveché y me compré dos porque así llegaba a los gastos de envío es un protector térmico que a mí me funciona muy bien y es que además me acorta el tiempo de secado así que no dudé en reponerlo porque es que me parece una maravilla o sea es un descubrimiento total de este año y no quiero que me falte Cool Beauty puso un 25% de descuento durante el Black Friday así que aproveché para reponer unas cuantas cosas lo primero que repuse fue este líquido exfoliante de Paula's Choice que es el 2% BHA Liquid Exfoliant es un producto que contiene un 2% de ácido salicílico y esto no es un tónico sino que es un producto que yo utilizo después del tónico en ciertas zonas de la cara sobre todo donde tengo los poros abiertos y los puntos negros yo ya tenía este producto en formato 30 ml que me lo compré hace tiempo en Cool Beauty y la verdad que me está funcionando muy bien para mantener los poros limpios creo que de todo lo que he probado durante estos años este producto de Paula's Choice es lo que mejor me está yendo algunas personas por Instagram sí que es verdad que me dijeron que no les fue nada bien alguna de ellas sí que lo utilizaba como tónico yo ya os digo yo esto no lo utilizo como un tónico sino como algo puntual en ciertas zonas a mí también me fue que yo ya me he ido a por el formato grande de 118 ml porque yo estoy súper contenta con lo bien que me funciona este líquido para los poros y los puntos negros aproveché también para reponer el Deep Bronzy de Drunk Elephant este producto es lo que yo utilizo para oscurecer las bases de maquillaje de lo que he ido probando pues sinceramente me gusta este producto porque siento que no me altera la fórmula de las bases de maquillaje además lo podéis utilizar solo con el serum o con la hidratante si queréis un puntito de tono en la cara así que lo he repuesto eso sí tengo un poco de miedo porque es el nuevo formato yo tengo el anterior que ya se me está acabando espero que sea exactamente igual la misma fórmula de antes que no la hayan cambiado y la hayan liado supuestamente solo habían cambiado el packaging así que ver veremos me compré también este producto de Drunk Elephant lo que me queda es todo de Drunk Elephant porque yo aproveché ya que podía aplicar el 25% descuento a la marca y esto es un exfoliante para el cuero cabelludo es el TLC Happy Scalp Scrub y ya sabéis que yo esta clase de productos me gusta utilizarlos una vez a la semana o cada dos los uso porque siento que así elimino todos los residuos que me quedan en las raíces y es que si no lo hago pues el pelo se me ensucia más rápido tenía muchas ganas de probar este producto porque contiene un 10% de alfa hidrosiácidos y beta hidrosiácidos es digamos un exfoliante más bien químico entonces me apetece mucho probarlo esto hay que aplicarlo antes de meternos en la ducha 10 minutos antes con el pelo seco nos lo aplicamos en la raíz lo masajeamos por todo el cuero cabelludo esperamos 10 minutos y luego ya cuando nos metemos en la ducha lo retiramos en cuanto lo pruebe os contaré qué tal si eso también os lo contaré por Instagram que ahí como es más inmediato pues os diré qué tal me va funcionando pero tengo muchas 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 ganas de probarlo y ya que estaba pues repuse también la Lala Retro Whipped Cream de Drunk Elephant que es mi hidratante de noche favorita es una hidratante que a mí me encanta porque me deja la piel súper hidratada o sea es una hidratante muy muy nutritiva quizás una piel grasa no le guste tanto pero a mí es que me encanta también os digo la han reformulado y cuando abrí el bote que tengo en uso pues me di cuenta de que no es tan densa como era antes pero en la piel sí que es verdad que yo no noto diferencia respecto a la fórmula anterior lo que han hecho es añadirle ceramidas a la fórmula y también os digo que es una hidratante muy nutritiva porque contiene seis aceites africanos es una hidratante que yo no lo he encontrado sustituta y eso que he ido probando diferentes hidratantes porque es que como me deja la piel de hidratada esta hidratante valga la redundancia ninguna y aproveché a comprarme el set donde viene la protini polipeptid porque la hidratante sola costaba 64 euros y el set con los productos que ahora os voy a enseñar costaba 64 euros también entonces dije espérate que me compro el set que así aprovecho y me vienen más productos la protini es un hidratante que tiene diferentes peptidos en su fórmula yo la utilizo como hidratante de día y sí que es verdad que tengo otras hidratantes en uso que también me gustan pero sí que me gusta aprovechar los descuentos de cool beauty y reponer la protini porque es un hidratante que funciona muy bien y además como hidratante para antes de maquillarme también me gusta muchísimo así que aprovechando el descuento y el set pues dije uy me voy a hacer con él porque además trae una mini talla de la F-Band Electro Light que es una mascarilla hidratante que a mí me gusta muchísimo también trae en formato 100ml la agua micelar de Drunk Elephant que yo en su día probé está bastante bien o sea como agua micelar a mí la verdad que me gusta mucho también trae esta mini talla de este serum que es nuevo que es de la gama Protini entonces también os digo aproveché el set porque me apetecía probar este serum para ver cómo funciona y también trae otras dos mini tallas que estas venían juntas de el serum Bi-Hydra Intense y también trae una mini talla de el Deep Bronzy y por último os voy a enseñar el pedido que hice a Sephora os conté los productos que me iba a comprar en un vídeo y es que cuando iba a pagar el pedido hubo dos cosas una fue la hidratante de Sephora la corporal o sea esa se agotó y luego el colorete de Glowish que me quería comprar no había manera de que sí o sea me dejaba meterlo en el carrito pero cuando iba a pagar me decía uno de los productos en tu cesta ya no está pero luego volvía y sí que estaba en stock o sea al final no me lo pude comprar pero el resto de cosas que tenían al carrito sí lo primero que os quiero enseñar es este set de la marca Briogeo que es un set capilar tiene un shampoo un acondicionador pero lo que realmente a mí me llamaba la atención de este set es esta mascarilla de aquí de El Osito que la voy a sacar y es que esta mascarilla si seguís a Lana Davidson es su favoritísima porque además solo Briogeo hace esta mascarilla durante las fechas navideñas así que me he hecho con el set y me apetece mucho probarla a ver cómo funciona sí que es verdad que ella no la utiliza en la ducha sino que la utiliza como mascarilla prelavado y además me apetece mucho probar tanto el shampoo como el acondicionador porque con Briogeo pues todavía no he probado nada de la marca y ahora que sí que es verdad que me estoy cuidando más el pelo y demás pues me apetece mucho estrenarme con ella me compré también el Fly Pencil de Fenty Beauty que os comenté que me quería comprar otra vez el tono In Big Truffle que es el tono marrón porque de los dos lápices que tengo pues es el que más utilizo y se me ha gastado es un lápiz que a mí me encanta porque de los que utilizo para la línea de agua es el que más me dura para el párpado yo no lo recomiendo como base de sombras no porque esto no hay manera de moverlo o sea una vez que se fija no hay manera y es que una chica me escribió que no le pintaba muy bien este lápiz en la línea del agua y yo lo que recomiendo es que si veis que no os pinta muy bien o que os pinta a trazos que lo calentéis en la palma de la mano o sea que paséis un poco el lápiz por la palma de la mano para calentar la punta y que luego ya os lo llevéis a la línea del agua me he comprado este primer de Ole Henriksen que es el Banana Bright Face Primer y es un primer que en Estados Unidos es que lo peta ya lo he utilizado y sí que es un primer que aporta mucha luz a la piel y como tiene un pelín de tono no es completamente blanca pues sí que es verdad que te precorrijo un poco sobre todo el tema de las rojeces lo he probado un par de veces me apetece seguir probándolo antes de daros una opinión más formada pero la verdad que las primeras veces pues me ha gustado mucho el acabado que me ha dejado en la piel pues estas son las compras que he hecho en el Black Friday sé que me he pasado un poquito pero muchas de ellas son reposiciones de productos que utilizo a diario así que me esperé al Black Friday porque sabía que con los descuentos me iban a salir más baratas muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!